Volvemos a convocar porque hace más de dos semanas que fue el femicidio de Daniela Cejas, un crimen horroroso, un crimen violento, un crimen que pega en el centro de las luchas de las mujeres porque es en el centro de día para todas las mujeres que padecen violencia de generar. Y estamos atónitas, estamos atónitas porque el Poder Judicial no dice nada. Hemos dejado, hemos sido prudentes, hemos esperado, pero no tenemos respuestas. No sabemos quién fue la persona que asesinó a Daniela. Entonces, este encuentro es para dejar presente la memoria de Daniela, para expresar nuestro reclamo por verdad y por justicia, y para decir que Daniela y las 39 mujeres que fueron asesinadas en la provincia de Santa Fe el año pasado y las 7 que fueron asesinadas en el primer mes de enero en Santa Fe no van a quedar impunes porque las mujeres reclamamos no solamente al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo y a los poderes tanto provincial, local como nacional, políticas concretas, reales. Basta de promesas. Las mujeres se mueren porque el violento viola los cercos de las medidas perimetrales de acercarse. Y una vez que la violó, esa mujer está en peligro de muerte y nadie hace nada. Les digo, no hay ni botones de pánico para entregarles a las mujeres. Estamos indefensas. ¿No ha recibido ningún comentario por parte de los fiscales que tienen el caso a su cargo? Nosotros confiábamos plenamente en la fiscal Ana Laura Gioria porque nos pareció una persona que se estaba interesando, cumpliendo con lo que tenía que cumplir al respecto de la investigación. Pero cayó en un silencio absoluto con la promesa de que cuando estén los estudios de laboratorio son 20 días y no solamente generar, quiere saber, la comunidad santafesina quiere saber.